¿Cuánto ganan los alcaldes de los 10 municipios más pobres de la entidad? Estas son las notas exclusivas que sólo podrás encontrar este viernes en Unión Jalisco. ¿Cuánto ganan los alcaldes de los 10 municipios más pobres de la entidad? Los primeros ediles de 10 municipios más pobres de Jalisco ganan entre 29 mil y 38 mil pesos mensuales. Entre estos están Santa María del Oro, Mezquitik o Cautitlán de García Barragán y Villa Guerrero. ¿Qué tan verde es la zona metropolitana de Guadalajara? Debido al crecimiento urbano en la zona conurbada de Guadalajara, las áreas verdes se han ido reduciendo. En Guadalajara hay 2.5 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, mientras que en Tlajomulco hay 8.5 metros cuadrados. Aquí un comparativo, así como el número de árboles que hay por cada habitante. Los 10 delitos más penados en Jalisco. El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco estipula sentencias penales que van desde los 3 días hasta los 50 años de cárcel según el delito cometido. Aquí te presentamos los 10 delitos que más penas en años de cárcel tienen según nuestro Código Estatal. Había un pueblo tranquilo hasta que ella llegó. Una historia sin presupuesto. Raúl Baena es guionista, productor y director de la película San Abad. La filmó sin un solo peso de presupuesto. La va a presentar en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Aquí nos relata cómo es filmar y producir una película sin un solo peso de apoyo. Estas son las notas exclusivas de Unión Jalisco que solo encontrarás en nuestro portal este viernes. Unión Jalisco Gracias por ver el video